¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernando Saldaña Benítez y hoy comenzamos esta nueva modalidad de presentar a todos ustedes una serie de contenidos, en este caso de opiniones. Esta es mi opinión del día de hoy, 28 de octubre de 2024, que titulé La Música y el Sonido, Actualidad y Futuro en el Cine. El pasado viernes 25 de octubre de 2024 concluyó el XXIII Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, cuyo tema central fue La Música y el Sonido en el Cine. Dicho evento académico organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, el Doctorado en Humanidades y la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, estuvo integrado por una ponencia inaugural a cargo de Julián Goodside, quien habló de poéticas aurales, y 32 ponencias divididas en ocho mesas de trabajo en torno a los siguientes rubros, cine mexicano, cine documental, géneros cinematográficos, teoría del sonido, el baile y la comedia, terror, punk y pop y cine de autor. Importante presencia teórica tuvo el pensamiento de Michel Kion y su audiovisión en el área del cine, y Murray Schaeffer en sus estudios sobre paisaje sonoro en el área del sonido. Predominó el análisis a filmes mexicanos, aunque la presencia de propuestas teóricas también fue relevante. El sonido en el cine es un factor fundamental por varias razones. Primero, contribuye a la contextualización del filme, es decir, permite situar espacialmente a los personajes y sus acciones en un entorno específico. Segundo, es un marcador dramático que apoya el carácter de un personaje o la relevancia de los sucesos. Tercero, opera como leitmotiv, como un elemento de vinculación con personajes, acciones y conceptos al interior de la diégesis fílmica, es decir, establece ciertas asociaciones entre el sonido y la presencia de un personaje, las acciones que emprende o determinado concepto implícito en el filme. Aunado a esto, la música también resulta un factor fundamental. En primer lugar, porque sus características intrínsecas, nos referimos al tempo, la tonalidad, el ritmo, la progresión armónica que desarrolla, la instrumentación, entre otros, buscan el establecimiento de relaciones con la imagen fílmica, potenciando la experiencia estética que tiene el espectador con la obra cinematográfica. En segundo lugar, la banda sonora es la presencia implícita del autor en el filme, cuyos sonidos y música se presentan en el momento oportuno, constituyendo su propia sensibilidad artística. El tratamiento de la música y el sonido en el cine plantea la cuestión tecnológica y sus avances. Pasamos de la música para piano o grupo de cámara, cuya ejecución en vivo acompañaba las primeras proyecciones del cine, a la compleja producción del discurso sonoro mediante programas de edición y generación de sonidos. En ambos casos, la experiencia estética de la escucha en su estrecha vinculación con la imagen cinematográfica es una experiencia que sigue concitando emociones, ideas e identificaciones personales y culturales. Sin duda, la música y el sonido en el cine seguirá siendo un importante tema de reflexión académica, considerando los nuevos avances tecnológicos y la ampliación de posibilidades que dicha tecnología podrá aportar a futuras producciones cinematográficas. Muchas gracias.